Hoy te digo adiós, te recordaré cuando salga el sol, cuando escuche nuestra canción Y hoy que me alejaré, necesitas saber que estarás en mi corazón Cuántas tristezas compartí, mis alegrías te las di, y hoy te veo partir Y hoy te recordaré cuando salga el sol, cuando escuche nuestra canción Y hoy que me alejaré, necesitas saber que estarás en mi corazón You change your mind like a girl changes clothes Yeah, you be a mess like a bitch I would know And you, I rethink, always speak, critically I should know that you're no good for me Cause you're hot and you're cold, you're yes and you're no You're in and you're out, you're up and you're down You're wrong when it's right, it's black and it's white We fight, we break up, we kiss, we make up You, 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 you don't really wanna go You're hot and you're cold, you're hot and you're cold, you're yes and you're no You're in and you're out, you're up and you're down We used to be just like twins, so in sync The same energy, now's a dead battery I used to be just like twins, so in sync It's hot and you're hot and you're cold and you're cold or you're in and you're out, you're up and you're down You're wrong when it's right, it's back and it's white We fight, we break up, we kiss, we make up You, you don't really wanna stay, no You, you don't really wanna go You're hot, then you're cold, you're yes, then you're no You're in, then you're out, you're up, then you're down Someone, called the doctor, got a case of a love bipolar Stuck on a, rollercoaster, can't get off this ride You, change your mind, like a girl, changes clothes Cause you're hot, then you're cold, you're yes, then you're no You're in, then you're out, you're up, then you're down You're wrong when it's right, it's back and it's white We fight, we break up, we kiss, we make up You're hot, then you're cold, you're yes, then you're no You're in, then you're out, you're up, then you're down You're wrong when it's right, it's back and it's white ¡Suscríbete al canal! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo Ay, no quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorado Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te aprendí a la mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte No verte Y hoy que has vuelto Ya de eso no hay nada Ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado Tan ser divino Tan buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo Él lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible No te aferres Ya no te hará Ni me hagas más daño Ya no ¡Oh, oh, 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 oh.